El Instituto Estatal de Protección Civil del Estado reporta que el ingreso de humedad en la región de los ríos proveniente del Mar Caribe y Océano Pacífico podrá generar incrementos de nublados en la región. El organismo señala que se prevencia los parcialmente despejados con potencial de lloviznas de 1 a 5 milímetros en la subregción Ríos y municipio de Huimanguillo para el resto del estado, la posibilidad de lluvias podría ser nula. Asimismo indica que se espera ambiente cálido durante el día y fresco en la noche, con vientos del este y sureste de 8 a 20 kilómetros por hora y rachas mayores a 40 kilómetros por hora. Las temperaturas que prevalecerán irán de 30 a 32 grados centígrados las máximas y las mínimas de 16 a 18 grados. Gracias por ver el video.